Compranar con esa luz de siete llamas que no se apagan jamás. Especita luz y fuego de mi vida, dejaré en sus corazones de cantar. Umedeces un pañuelo con el beso que nos dimos junto al río como altar. Solamente yo te pido que le digas que no vueles que es peligroso volar. Gavilanes del camino, palomitas, la varana en tu salita, las timaduras de sal. Y si vuelves buscando mi amor eterno, me agarras triste y enfermo, una vez tú a mí cantar. El frío cruel, la soledad, al me golpear, mi corazón alubrala. Alúmbrala con esa luz de siete llamas que no se apagan jamás. Alúmbrala con esa luz de siete llamas que no se apagan jamás. Y seguimos, seguimos presentando artistas. Esta vez presentamos a este proyecto tradicional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!